A los organizadores porque al menos nuestros niños están encantados y muy emocionados al ver este tipo de experimentos con una persona muy preparada y nuevamente reitero nuestro agradecimiento por darle la oportunidad a nuestros niños de estar presentes en esta actividad. Pues ellos están encantados porque es primera vez que tienen una experiencia como la que están viviendo en este momento y prueba de ello es la algarabía que se escucha allá al fondo. Primeramente a las personas o instituciones que nos tomaron en cuenta y ojalá que esto sea el inicio de actividades como la que estamos presenciando y que también se incluyan a los demás establecimientos porque realmente es muy importante e interesante. ¿Tu nombre? Ronnie Tomás. Ronnie Tomás. David Zacacchi. What do you expect for the kids to understand after this activity? Since it's the first time that we do it. So we go over each experiment when we do it and we explain the science behind it. So my goal is for the kids to be able to understand the basics of each experiment but have excitement about learning those experiments, those content areas. Prácticamente lo que se busca es explicar cada experimento y para que los niños también puedan aprender, reconocer también y tengan una propia iniciativa y un proceso que también les dé una creatividad para que ellos quieran hacer más. Prácticamente la ciencia, digamos, no tiene un límite con edad. Y la búsqueda en sí es de que ellos tengan una interacción propia con las ciencias de temprana edad y puedan realmente ellos ejecutarlo. ¿Hay alguna otra visita la próxima vez? Sí. Si San Pedro me hubiera, me gustaría volver cada año. Si San Pedro me puede tener aquí, pues me encantaría venir todos los años. ¿Would you like to say a message to the community of San Pedro or things like that? ¿Sí? ¿Cómo decirle a ellos? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Hola San Pedro? Mi nombre es Ronnie. Soy de Atlanta, Georgia. Mi familia. Estamos aquí. Mi chicas están estudiando en español. En la escuela de San Pedro. En el escuela de San Pedro. Y hemos estado aquí durante dos semanas. Estamos estando con Mingo y Kena. Y hemos tenido un buen momento. Creo que las personas aquí son maravillosas. Son hermosos. Son hermosos. Son hermosos. Y estamos buscando volver a muchos años para que llegue. Mi amigo Ashley, de América, me dijo acerca de San Pedro. Y vinimos aquí para enseñar la ciencia y aprender español. Y estamos esperando volver a volver más. Pues es un proceso Hola San Pedro. Pues manda mensajes que San Pedro de Laguna, digamos, es una comunidad muy amable. Y a través de varios amigos ellos lograron llegar acá. Están con Mingo, su familia está estudiando español acá en San Pedro. Y pues ellos, digamos, a través de otros amigos, invitaron para que ellos mismos vinieran a enseñar un poco de la introducción de ciencia. Y con gusto quieren regresar, seguir enseñando las prácticas y también la actividad, la interacción con eso. Y él es de Atlanta, Georgia. Sí, y nuestra compañía, nuestro sitio web es FunWeirdScience.com y estamos en YouTube en FunWeirdScienceTV. Entonces ellos tienen una página web que le vamos a pedir para que proporciona también y puedan visitarlo y tienen también un canal por YouTube. Sí. Gracias. Bye San Pedro. I love you. Until next time. Aún Has Damed. No, nada. ¡Gracias!